¡Suscríbete al canal! Lo hacemos de chill acá, de chill De chill Y luego ya podemos ver, este video es de miedo Como dice la gente ¿Les parece buena idea? Amigos 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 ¿Harás apuesta con el chat? No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Un sapo? ¿Y gente qué pasó? ¿Un sapito? Ok Pues amigos, díganme Adiós, despiénse gente porque vamos a poner El chat en modo emoticonos ¿Ok gente? Despídense amigos Despídense gente, díganme adiós Adiós, adiós, chaito Listo, chat en modo emoticonos A ver, vamos a ver ¿Será que puedo? Gente, pongan Doritos y creen que puedo, o sea, yo creo que una foto Es más fácil de Reconocer, ¿no gente? Uy, ¿qué pasó? Se me cerró la Se me cerró la madre esta Bueno, ni pedo La vamos a hacer así A ver Uy, no oye nada, ¿verdad? Streamer por su foto de perfil Especial Rewind ¿Predicción lista? Especial Le gustaría leerte en los comentarios Playquiz Especial Rewind A ver Adivina quién es Chocas Esta de acá es Chocas, eh, fácil Genial El Chocas El Chocas, muy bien Um, fácil Eh, soy yo ayer Eh, no, mentiras Este, Reborn Reborn Live ¿Verdad? Reborn Live Reborn Live Culeeros que mandaban diciendo ayer Ayer, ¿no se imaginan la cantidad de mensajes de Pero ayer, eres este Reborn Reborn Nani ¿Ya sabes quién es? Nani ¿Crees que puedas adivinar al menos 80 de ellos? En la madre, híjole, creo que No, aquí me acaban de joder, no sé ¿No será? ¿No será Ryobo? ¡Oh, shit! ¡Rápido, se acaba el tiempo! ¡Silver, Silver! Una ratita Barca Gaming I'm funny moment A ver Aguántame, aguántame, aguántame A ver Entendí Entendí la mitad de lo que me dijiste Gracias mucho Y dices que ella te termine de criar hacks Por cierto Qué guapo estás Provechito Gracias por esa resub El Roberto Reselito A ver, ¿qué hice aquí? Mi cuenta verificada Habrá gente O sea, que no pueda O sea, como que hablar Por lo de la cuenta Verificada ¿Será por eso que no pueden hablar Mucha gente? A ver, vamos a ver ¿Cómo puedo quitar esa mierda De lo de la verificación? A ver, ¿moderación? A ver ¿Moderación? Verificación Ni idea Ni idea Reselito A ver, tal vez A ver ¿Y si lo quito? A ver ¿Y si lo quito? A ver ¿Pueden hablar gente? Mods Mods Abran el chat Por favor Mi gente Moderadores A ver A ver Creo que ya quité Lo de la verificación A ver ¿Cuánta gente de aquí No podía Este Poner nada Inga A la verga El chat va en putiza No mames A la verga Chingo de gente Que no podía Listo No mames Ya soy libre No mames Hola gente Qué pedo A la verga El chingo de gente Que no podía hablar Soy Soy chocas A ver Lo malo de esto Es que Pues habrá gente Que se haga multicuentas Si le damos ban Por ejemplo No sé Qué tanto me gusta Que lo dejemos así Pero a ver Hay mucha gente Que es buena onda Es buena onda Y aquí anda Hablando por primera vez Eso es cierto Eso es cierto Pinche Roger Al fin soy libre Yo quería hablar Y no podía Bueno Gente Bienvenidos sean A los que no podían hablar Pueden Ok ¿Sabes qué? Como su primer mensaje Quiero que pongan Hola Pongan hola Pero ok Pero quiero que pongan Hola sin H Así Hola Hola sin H Eso Gracias por esa Sup Te agradezco mucho Pancho 25 centímetros Pancho 25 centímetros Hola soy nuevo Gracias por esa Sup Fulgrim Thank you Te agradezco un montonazo Bueno amigos Sigamos con el play quiz Y si amigos Díganme adiós Ahora porque Porque se va a cerrar Este chat En modo emoticones Ok gente Adiós Díganme adiós gente Se van a tener que ir Chao chao Ahí está A ver Barca Gaming Ey ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Qué pasó? ¿Lo habían cerrado tarde Moderadores? Bueno Ahí está Nesea Barca Gamer Stacks Stacks Gaming Queda poco tiempo Stacks Gaming No mames Pues Este Mayichi Es su foto Literalmente Excelente Mayichi Mayichi Creo que se llama Menos 13 Menos 13 Por favor ¿Qué puedo decir? ¿Necesitas ayuda? Aldo Geo Es de la TAM ¿Ocupas ayuda? Es de la TAM Aldo Geo Aldo Geo Men Achoche 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 Play Quiz En la madre Ok Me acaban de joder Literalmente me acaban No No sé No sé O sea Aquí me acaban de joder O sea No sé No sé Lo siento No sé The Cube Pero The Cube The Cube No mames The Cube Focus Focus Fuck You Terrible gente A ver Pato de Aqualand Pato Let's go Facilísimo Gente Facilísimo Polagor Ya sabes quién es Polagor Amigos Cometen 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 Dorito Gente Si o no Que está fácil esto Dorito Si está fácil Esto O sea La verdad Yo creo que por Como que por la foto Como que es más sencillo ¿No? Yo creo que es muy sencillo Polagor ¿Cómo no adivinarlo? El pinche mojón Genial El Mariana El Mojoriana Uh me suena mucho Uf Uf Tengo su nombre En la punta De la verga Es que si lo conozco Es que si lo conozco Wey ¿Quién me está enviando Mensajes por Discord? Mira Dorito es cheap Dorito Gracias por los beats Eh Uf Puta madre Wey Yo sé quién es Yo sé quién es Pero se me olvidó su nombre Ni modo No me No Pendejo Pendejo Wey Ok gente Dorito gente Si cree que soy un pendejo Por favor Soy un estúpido Lo sabía Lo sabía Espérate Porque estaba pelón Lo pelaron No mames Tanicen 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 Fácil Lolito ¿Lo reconoces? Fernández Si 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 Lo reconocí Lolito 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 Agustín 51 Agustín 51 ¿Quién será este streamer? Ampetervi Esto es muy fácil gente Eso es peladísimo Verga Tenía que ¿Por qué ¿Por qué hablé tan? ¿Por qué? Me acaban de joder No sé Me acaban de joder Bueno O sea Tiene sentido O sea Tiene Tiene bastante sentido La verdad Me jodieron Hola Soy Kray Hola Kray Kray Eh Oli Gamer Oli Gamer Ahí está Oli Gamer Adivina ¿Quién es? Imantado Imantado La foto Ay pues ¿Quién va a ser? Degref Este logo Es de Degref Es este Maxo 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 Pero y esa foto Maxo No mames Cabrón Uh La puta madre Me suena muchísimo Este logo Me suena muchísimo No sé No sé No sé No sé No sé Me rindo Me rindo Pendejo Lo sabía Estúpido Tú no Tú no Yo Willyrex Willyrex El logotipo del streamer Es de Willyrex Fácil Otro logo Que es una joya Jagger 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 Gatito Gato 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 Se llama gato Eh los Gato A este streamer Le gusta Ey Me contó Me contó Dije gato Spursito 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 Ven I'm a blitz I'm a boss I'm a blitz Coméntanos ¿Cuál es tu streamer Favorito? ¿Ladrón? ¿Robachicos? Ah No mames Güey Puta madre Eh Cristinini La foto de perfil Pertenece a Cristinini Cristinini Viejo Viejo A la ven Cha Chat El Yelty El Yelty El Yelty Andy Perro El Yelty Ah Perro A la Verga No mames Yelty Eh Elisa Guaves Ya sabes Quien es Elisa Guaves Elisa Guaves Elisa Guaves Eh Ah No mames Neptuni Eh Este Este me lo sé Este me lo sé Este me lo sé Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Excelente Papi Gaby Play Quiz No mames No mames Este Hola bebé Miremos videos De Gaspi Eh Y vamos a ver De miedo Eh Ay Perdón Chadón 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 Me suena otra vez muchísimo el logo gente puta madre ¿Qué hago güey? Verga güey Me suena demasiado loco No me acuerdo del nombre No Destri Perdóname No Yo sabía que era tuyo Destri Carola Carola Porque tiene Porque tiene esa foto Carola Carola Es ocho Es ocho ¿no? Rápido Se acaba el tiempo Este es ocho ¿no? Nexus No mejor Puta madre Puta madre cabrón Anda Roger Ve a poner tus autos de lujo Roger Anda Quackity El Quackity Che Quackity culero Eh Creo que es Espe ¿no? Queda poco tiempo Espe Bicens Este es Bicens Licenciado Ahí está Bicens ¿Te gustan los retos de streamers? Yohuan 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 Hermano mexicano Pypunk Pipepunk Pipe No, no, no Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste muy fuerte Es Pypunk Este es ocho Este si tiene que Mira, como este no sea ocho Me corto los huevos, eh Me corto los huevos Ocho Que bueno que si es Vamos justo por la mitad ¿Cuántos llevas acertando? El Rich En Minecraft Fácil Facilísimo, eh Creo que este es Conter Es Conter, Es Conter Conterstein ¿Cómo no adivinarlo? Ibai Ibai Ibaiianos Excelente Ibai Ibaiianos Adivina quién es Creo que es Rodecele, eh Güey, si la cago Güey, tiene que ser Rodecele Tiene que ser Rodecele, eh Rodecele Fuck Ari Gameplays Si todos muy chidos Si Roy Argot Gente, no me van a poner en estos videos Porque estuve sin hacer streaming Durante Uuuu Ni de pedo me meten Ari Gameplays Ari Gameplays Marky Locuras Marky Marky ¿Podrás descubrir la pregunta bonus? ¿Por qué lloran, güey? ¿Por qué lloran? ¿Por qué no me ponen, güey? ¿Qué tiene? Eh, Barbie Barbie ¿Qué pusiste, Asda? ¿De seguro creen que se petateó? Órale Órale, pinche Asda Síguele Gato Gato Games Gato Games El streamer es El Zane No lo conocía, eh Eh, Polispol 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 Ya sabes Bajin ¿Quién es? Bajin, Bajin, Bajin 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 No, ma Güey Un logo mítico, eh Dani Rep Carreras Dani Rep Ay, Dani Rep ¿Está bien mamadote, no? ¡A la verga, Dani Rep! Adivina el streamer ¿Es Capri? ¿Capri? ¡Sí! Carchez Carchez, coronao Carchez Carchez Fuck 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 No more paper ¿Lo reconociste? Espérate ¿Es Kulife? Es Ah, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, se llama Kulife, ¿no? Oh, lo sabía Lo sabía Creo que es Creo que es Kul, ¿no? ¿Es la Kul? El logotipo del streamer es de Kul Agüero Oh, sí Oh, sí Este es Ander Este es Ander Ander, Ander, Ander Lo sabía Ok, esta chica Me suena mucho, ¿eh? Es de Koi, ¿no? Ah, pero no sé cómo se llama No me acuerdo de su nombre Pero sí la he visto Ay, no La voy a fallar No me sé su nombre Susi Creo que Hola, Roger ¿Podrías felicitar a mi hermana Por su ascenso en la marina? Ahora es la Teniente Rada Corazón Rojo TQM Saludos para tu Eh Para tu hermana En la marina Para Teniente Rada Saluditos para ti, ¿eh? Felicidades A la verga En la marina, güey Tenemos gente que está en la marina, güey ¿Es en serio, Paco? ¿De verdad? Qué loco Todos conocemos a este streamer AuronPlay 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 Auron Mira, pero mira esa fotito, ¿eh? AuronPlay ¿Necesitas ayuda? En la madre Super Saiyajin Es de Latam El streamer es ¿Cómo que es de Latam y no sé? Pastor No, mames, güey Puta madre Verga Eso tampoco lo sé ¿Pepo? ¡Pepo! ¡Pepo! Es Pepo ¡Pepo! ¡Pepo! Señor Lemao ¿Ya eres parte de nuestra familia, Play Quiz? ¡Suscríbete! Eh Harry Style No, no, no No es cierto Este Reven 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 ¿Sí, Reven? ¿No? Oh, me cagué Pensé que iba a cagar Um Fácil ¿Verdad? Robledo 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 ¡Genial! Robledo Me siento solo ¡Luzu! ¡Excelente! ¡Luzu! Eh Baitarifa 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 Play Quiz Perchita 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 Eh Ah Rocio GTA Fipe Carrera Sanfone Cox Rosallo Rosallo GTA Eh Al Capón Al Capón La foto La foto de perfil Pertenece a Al Capone Al Capone Misancio ¿Ya sabes quién es? Misancio Misancio La Drivers La Drivers GG Gaming Rivers GG Muy bien Fácil Eh Es Es ¿Es Nimu? ¿Es Nimu? ¿Es Nimu no? Nimu Ah Nimu Nimu Llegamos a la pregunta 80 Falta muy poco Silly Tour Silly Tour Muy bien Fácil Me gustaría leer tu resultado en los comentarios Eh Yo Eh Creo que es DJ Mario ¿No? Me suena Mira como Mira como le atine a esto Creo que es DJ Mario Como le atine a esto Me auto chupo el pene DJ Mario Por algo Por algo Taparon el nombre Lo sabía Lo sabía Tengo que chuparme el pene Bueno lo voy a hacer fuera de stream Lo voy a hacer fuera de stream ¿Ok gente? Nia Nia Lackchart Lo dije al revés Lackchart No mames cabrón Bueno pero si Si lo dije bien Si lo dije bien ¿Quién será este streamer? ¡Sprint! Güey me acuerdo como Cuando el Quackity y yo Güey estábamos pegándole En el Gang Beast Al pinche Al sprint Y le estábamos diciendo A ver hijo de tu puta madre No debiste haber venido A la CDMX Pinche argentino Hijo de tu puta madre No mames cabrón Pobrecito el sprint Güey Nos lo puteamos El sprint Eh Paracetamor Hey Muy buenas a todos Guapísimos Da que pisa Falta muy tos Vegetita Vegetta Uy que guapo que es Vegetta Eh Mi papá Mi tío Mi primo Mi abuelo Mi todo No mames cabrón Vegetta Hombre güey es que Vegetta es un grande ¿Si o no gente? Doritos y Vegetta es un Es Es un grande güey Es el más chingón cabrón No mames Vegetta yo creo que Sin pedo Yo creo que a Vegetta lo veo desde el 2012 Eh Desde la primaria eh Me acuerdo Yo me acuerdo que él tenía Como 80 mil subs cuando lo conocí eh Yo me Vegetta yo me acuerdo eh Yo Yo En mis tiempos Es un experto en el role play Juan Guarnizo Juan Guarnizo Juan Guarnizo Juan Guarnizo En la madre cabrón Eh No sé No sé Perdón No sé Vetra no Boludo Lo sabía Comanche 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 Nubia ¿Lo reconociste? No ¿Por qué dije eso güey? Verga ¿Por qué le hice así? No 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 Me van a sacar El Rubius Este logo es de Rubius Rubius Me suena un montonazo Creo que es Canecro eh Creo que es Canecro El logotipo del streamer es de Canecro Vamos Neil Queda poco tiempo Alevi Alevi Leli 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 Alex el capsule Me suena un montonazo Creo que es Queroro ¿No? Creo que es Queroro Por One Piece Vamos 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 El dead El dead El dead El dead Adivina quién es Aroshit No, 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 no O sea, shit no Aroyit 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 Excelente Aroyit Eh, Zorman Zorman Videos Zorman Videos Zorman Leli Leli Robero Robero Zane Robero Robero Te retamos a dejar tu respuesta en los comentarios Carrera, caray, caray Playquiz trivia, saludos Yo te digo, es que eres Playquiz En el último video de Playquiz saliste Ibai se extrañan los Playquiz Verga Yo cuando voy a estar aquí, gente Jamás Jamás, gente Jamás He, 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 he He